Les cuento qué hicieron y se los voy a dejar ahí para la reflexión, porque lo hicieron en Morelos y lo hicieron en Guerrero. Vean ustedes en qué camino van, en qué están pensando y qué están haciendo. O sea, la gente está, hay miles, sino millones de personas, insisto, en todo el país, en algunas regiones de manera muy complicada, sin trabajo, sin ingresos, con mucha incertidumbre de qué va a pasar con su futuro cercano mañana, pues, o dentro de una semana. Y vean en qué andan los diputados en Morelos. A la medianoche, en lo oscurito, el Congreso de Morelos aprobó reformas a varios artículos de la Constitución Política de ese Estado, al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y dos leyes secundarias, que van a permitir aumentar de 20 a 24 diputados y reelegirse hasta por cuatro periodos. Es decir, 12 años como diputados pueden ser allá en Morelos. Pues fíjense nada más. O sea, Varguitas, el de, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? La ley de Herodes se quedó corto. Se quedó corto al modificar la Constitución. Allá los diputados de Morelos dijeron, pues, cuatro periodos como diputados, ¿por qué no? 12 años, chamba segura, acá nos quedamos. Este dictamen, esta grandiosa idea, fue impulsado por los partidos Encuentro Social, el PES, así que no le fallamos. Ayer le adelantamos que seguro había sido una de Hugo Eric Flores, y así fue. Este, también fue el Partido del Trabajo, y apoyaron y votaron a favor también los diputados de Morena. Extraoficialmente se sabe que el documento, la iniciativa, fue redactada en la oficina del gobernador Cuauhtémoc Blanco, en la oficina del secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda. Ahí se, ahí se, ahí se redactó, esta imagen, esta iniciativa que ya nada más se la enviaron a los diputados, y levantaron la manita, y vámonos, ¿no? Este, así que, pues, muchas felicidades a los amigos de, a los mis paisanos de Morelos, porque a partir de las próximas elecciones, ya no tendremos que pagarle a 20, sino a 24, y, este, ah, bueno, dicen los diputados que el que, el que aumente el número de diputados no es que aumente el gasto. ¡Ah! Pues me imagino que va a ser, van a ser honorarios, ¿no? ¿O cómo? Este, aquí el, aquí el tema es lo que se persigue de fondo, ¿no? Lo que se persigue de fondo, entonces es, eh, lo que quiere el gobernador Cuauhtémoc Blanco, y el partido que está por nacer, que lo llevó a la gubernatura, en, es, este, tener mayor control en el Congreso del Estado para, eh, las próximas elecciones, así que guárdense, amigos de Morelos, muy bien, muy, muy bien, esta, esta iniciativa que ha lanzado el gobernador, a través de lo que es hoy su partido, va a cambiar de nombre, no lo pierdan de vista, eh, muy interesante el tema. En Guerrero, lo que hicieron los señores diputados también, a propuesta del PRD, y les apoyó Morena, fue que los diputados de Guerrero puedan reelegirse y no tengan que solicitar licencia para separarse del cargo. Así que ahí en la comunidad de cobrar su sueldo, su dieta, van a poder, este, buscar la reelección, ¿por qué no? Claro que sí, total, este, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Por eso hubo una revolución en este país, bueno, pues, eh, parece ser un asunto de historia nada más, para la historia. Por eso decimos, sostenemos en este espacio de manera clara y directa, que todos, absolutamente todos los partidos políticos, no hay diferencia, son igualitos. ¡Gracias!